Para desear, feminismo para vivir. Gracias compañeras. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Contra la moral conservadora y las buenas costumbres, ¡reavivamos el fuego feminista! Contra la historia contada solo por hombres, ¡reavivamos el fuego feminista! Contra los obispos abusadores y contra la objeción de conciencia, ¡reavivamos el fuego feminista! Contra los abusos sexuales y los encubrimientos de las iglesias, ¡reavivamos el fuego feminista! Contra las iglesias, ¡reavivamos el fuego y el goce feminista! ¡El fuego y el goce feminista! ¡El fuego y el goce feminista! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¡Ey! Somos las nietas de todas las machis que nunca pudieron matar. ¡Ey! Somos las nietas de todas las machis que nunca pudieron matar.